Muy buenos días a todos los que ven este video, mi nombre es John Alex Pariapasa Condori. En esta ocasión les voy a hablar sobre la ley del impuesto general a las ventas y analizaremos más adelante los artículos 45 y 46. En primer lugar vamos a ver qué es el impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas, también conocido como IGB y en otros países como el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto de alcance nacional, plurifásico, no acumulativo que grava las ventas realizadas en el país, así como también las prestaciones de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de un inmueble que realizan los constructores de esto y las importaciones de bienes. Este impuesto es conocido en el mundo como impuesto al valor agregado. En la actualidad en Perú se aplica la tasa del 18% sobre el valor de las ventas de bienes en el país y sobre la prestación de servicios de carácter no personal en el país, ya. En la tasa del 18% vamos a ver de dónde sale, ya. Se aplica una tasa de 16% en las operaciones grabadas con el IGB. A esta tasa se añade la tasa del 2% del impuesto de promoción municipal. De tal modo, a cada operación grabada se le aplica un total del 18%. Ahora, características del IGB. Se le denomina no acumulativo porque solo grava el valor agregado de cada etapa de cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que grabó en las fases anteriores. Luego, se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto, débito contra crédito. Es decir, el valor agregado se determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el giro que grabó las adquisiciones de productos relacionadas con el giro del negocio, ya. Vamos a analizar los artículos 45 y 46. ¿De qué nos habla? Nos habla del reintegro tributario para la región Selva. ¿Qué es el reintegro tributario? Es la devolución que hace el estado del impuesto general a las ventas pagado en las compras que realizan los comerciantes de la región Selva a sujetos a efectos del resto del país, siendo necesario que los bienes adquiridos sean comercializados y consumidos en la misma región, ya. Ahora, territorio comprendido en la región. Se denominará región para los efectos del presente capítulo al territorio comprendido por los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. Ahora, el artículo 46 de esta misma ley nos dice, requisitos para el beneficio, ya. Para el goce de los beneficios establecidos en este capítulo, los sujetos del impuesto deberán cumplir con los siguientes requisitos, los cuales serían tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la región, ya. Llevar su contabilidad y conservar la documentación sustentatoria en el domicilio fiscal. Realizar no menos del 75% de sus operaciones en la región para efecto del cómputo de las operaciones que se realicen desde la región. Se tomará en cuenta las exportaciones que se realicen desde la región, en tanto cumplan con los requisitos que se establezcan mediante el Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, encontrarse inscrito como beneficiario en un registro de que llevará la SUNAT. Para tal efecto, ésta dictará las normas correspondientes. La relación de los beneficiarios podrá ser materia de publicación, incluso la información referente a los montos devueltos. Luego, efectuar y pagar las retenciones en los plazos establecidos en caso de ser designados agentes de retención. Y muchas gracias amigos, eso sería por hoy.